Bueno, les decía que me presento formalmente con ustedes, María Milagro Montezuma. Tengo el honor de ser la coordinadora de la licenciada Edith Cervantes aquí para la ciudad de Monterrey. Este taller de hipnosis es el básico, existen dos talleres para formarse totalmente, el básico y el avanzado. Un taller que les aseguro que les va a dejar herramientas espectaculares, poderosas para ayudar a los demás, a nosotros mismos y a los demás. Me da mucho gusto conocerlos personalmente a todos y pongo sus órdenes para facilitarles lo que sea que necesiten y puedan aprovechar al máximo este taller. Tengo el honor y el gusto de presentarles a quien no la conoce, a la licenciada Edith Cervantes Velasco, Máster en Psicología. Y bueno, todas las tablas como maestra, de verdad, fue una anécdota así pequeña que les quiero dar muy producción. Cuando yo he estado en mi formación, se me vino un mensaje de que pronto llegaría una maestra que me iba a dar más herramientas en el proceso que yo estoy. Y bueno, y al poco tiempo me compartió una persona un video que ni lo vi, porque ya ven que comparten tanto. Y de repente veo en la red que Eri estaba dando un curso y la felicité por el curso que estaba dando en León y le pregunté que cuándo en Monterrey. Su respuesta es que se organiza un grupo y pues ya saben, como los que me conocen, para pronto organizar el grupo. Y se dio el primer curso aquí en Monterrey de Bánico. La licenciada Edith Cervantes, ella la presentó ahorita con ustedes, tiene muchas credenciales, pero yo les quiero presentar al ser humano, a la mujer, emprendedora, trabajadora, honesta, profesional al 100%. Es un gran ser humano que les va a compartir todo porque es muy generosa. No es una persona que, ajá, si les voy a decir esto y esto, no. Todo lo que está a su alcance y lo que ella va aprendiendo, lo va compartiendo. Entonces, les dejo a la licenciada Edith Cervantes Velasco con ustedes. Gracias. Aparte, ya se los doctorados. Déjame, te amo. Ay, muchas horas. Perdón. Gracias. ¿Cómo están todos? ¿Muy bien? Gracias. Mari ha sido mi maestra en todo este tiempo. De muchas, muchas cosas. De verdad, donde quiera que voy, encuentro un maestro, algo que enseñarnos. Y de verdad, eso es cierto. Donde quiera que nosotros vamos, siempre hay algo que aprender. Y bueno, con ella he aprendido lo que es muy meticulosa, muy seria, muy formal, muy así. Ya nada más me dice, Eri, sí, Mari, ¿qué pasó? Y hasta luego, a tener un Starbucks, ¿verdad, Mari? ¿Cómo estuvo esa anécdota? Ah, pues, es que estaba pidiendo, pues, si yo era y su café en el Starbucks y le dicen, este, Eri, pues, ya ven que, sí, 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 porque yo la traía de, ¿qué? ¿Tienes esta consulta? ¿Tienes esta botella? ¿Tenemos este tiempo? ¿Tenemos? Y dice, no, Mari, voy a necesitar una terapia regresiva porque tú me hablan, Eri, Eri, ya. Y ellos hablan, Eri, en el café, en el Starbucks. Y le dicen, ¿qué pasó? No, 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 perdón, sí, a mi café. Bueno. Ok. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a aprender un montón. Mucho vamos a aprender. Yo normalmente voy muy rápido porque quiero que se lleven toda la información que necesitan para que tengan las bases sólidas para hacer esto. Si voy muy rápido, por favor, díganme y yo le bajo el acelerador. Tengo 14 años capacitando grupos. Entonces, cuando alguien se distrae de repente, ¿y qué te parece a ti esto y el otro? Y el otro se queda así de... Así es de que, bueno, no les vamos a hacer examen, pero sí necesitamos que nos pongamos la pila. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a revisar la carpeta, qué materiales didácticos traemos ahí. Estos materiales que nosotros traemos en nuestras carpetas, de ahí nos vamos a apoyar para todo lo que sigue en estos siguientes días. También en su carpeta vienen dos discos. Uno es de color blanquito. Yo también, yo creo que trae diferentes. Este, no. Tiene que ser uno y uno. Ahorita le decimos a Pau que nos lo arreglen. Tiene que ser uno y uno. Este, el que trae la imagen, tiene varios videos, son extractos de videos, son como unos 18 o algo así, de la técnica específica. En el video. Viene la técnica específica que ahí se utilizó. En esa sesión. Todas las sesiones que están publicadas tienen autorización. Todas. Y cuando las personas dicen, ah, mejor, como que yo, ya no mejor. Entonces las quitamos. Pero las sesiones que nosotros traemos aquí es porque tenemos autorización de hacer. En este disco vienen lecturas recomendadas, sugeridas. Son 17 lecturas. ¿Para qué? Para ampliar tus conocimientos. Eso es básico, básico en esto. Entonces, bueno. Todo el día de hoy vamos a revisar materiales, vamos a hacer trabajos en equipo, vamos a hacer mesas de trabajo y ya para terminar el día vamos a hacer una práctica. Mañana vamos a hacer varias prácticas con lo que ya sabemos hoy. Bueno, normalmente tengo alumnos muy desobedientes. Yo les digo, ¿verdad? ¿Verdad, Ana? No, yo no sé. Es la primera vez que... Es la Anita. Uno me echa la culpa de... Pero sí soy así. Normalmente les digo, vamos a ir a un momento de la infancia y se van a una vida pasada. Y yo, ey, esperen, no vayan tan rápido. Es que la hipnosis es peligrosamente fácil. Peligrosamente fácil. Peligrosamente fácil. Peligrosamente fácil. ¿Qué significa? Que tú puedes hipnotizar, sí, sí puedes, sin problema. Pero es peligrosamente fácil. Tenemos que tener cuidado. Y conforme vayan pasando las sesiones vamos a explicar por qué. Y de qué manera podemos utilizar la hipnosis también para nosotros. Se llama auto-hipnosis. Para potenciar tus recursos internos. Para sacarle provecho a lo que tú tienes dentro. Que está ahí como dormido, como esperando a ver a qué hora trabajo. A ver a qué hora trabajo para ti. A ver a qué hora me dejas hacer... Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Nosotros tenemos en nuestra carpeta material que vamos a ir revisando paso a paso. Vamos a hablar de las bases psicológicas de lo que es la hipnosis que se estudia y se practica desde hace más de 500 años. Esto no es nuevo. Esto ya tiene mucho, 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 mucho tiempo ya. Así es de que, bueno, nosotros vamos a trabajar con eso hoy. Y vamos a empezar a revisar entonces nuestro material. Gracias. Gracias. Gracias.